Lo prometí de Zeuda, un jugador de verdadero nivel que estuvo con Selección Mexicana, Pumas América, también marcando goles históricos, un referente del tricolor. ¿Para qué digo más? Me tocó compartir con él, no la cancha, evidentemente, porque yo soy un tronco, pero sí el pupitre, y eso me llena de orgullo. Braulio Luna, figura, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Final, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto de estar con ustedes, con pura gente... Bueno, menos Cecilio, con pura gente de calidad. Sí, esa pausa dramática dejó todo en claro. Lo pensó, lo pensó. Pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Braulio, estamos platicando, obviamente, del clásico entre Pumas y América, y la primera pregunta para ti es, ¿qué oportunidad le ves con estas circunstancias al equipo universitario de competirle a las Águilas en este partido? Pues si nos vamos por el tema de las estadísticas, tiene pocas posibilidades. No vas a enfrentar al segundo lugar del torneo, con 30 puntos. Pumas estás en el lugar 12, con 17 puntos. Él es de las defensivas más goleadas, te vas a enfrentar a una de las ofensivas más importantes del torneo. Los recambios que tiene el plantel, o sea, en todo el panorama América se ve ampliamente superior. Pero este tipo de partidos siempre tienen un ingrediente extra. Y creo que el turco Mohamed ha encontrado un poco de equilibrio en estos Pumas, que venían muy moribundos casi toda la temporada. Braulio, te mando un abrazo, sabes que te respeto, no te voy a decir nada, al revés, te voy a saludar. ¡Ah, qué bueno que lo respetas! Jugaste en los dos. Más te vale. Jugaste en los dos, por supuesto, ¿no? Digo, arrancaste en Pumas y luego vienes a la América. Yo hace un rato le preguntaba a los muchachos, ¿tiene Pumas hoy un material humano para ganarle a la América, línea por línea? Porque este equipo es el mismo que tenía Rafa Puente. Sí, digo, los defensas son los mismos, esos que eran una promoción normalmente cuando los atacaban, y arriba de vez en cuando aparecía dinero. Entonces digo yo, ¿de verdad hoy Pumas está para competir en la América? Bueno, tú sabes que este tipo de partidos tienen un ingrediente extra, ¿no? Esta pasión de querer quedar bien con tu afición, con la institución. Y eso es a lo que puede apelar los Pumas, y a lo que puede tratar de abogar el Turco Mohamed en la cuestión de su estrategia. Que sean pasionales dentro del terreno de juego, que vayan y disputen las pelotas como si fuera la última de su carrera, porque yo creo que en cuestión de argumentos técnicos, tácticos, o en cuestión de argumentos a lo largo de toda la temporada, pues Pumas no podría en este caso competirle a la América. Hay que ser realistas. O sea, plantel le sobra a la América, y creo que a los Pumas lo que más le hace falta es reforzar en todas las líneas, pero el Turco ya fue campeón en México, ¿no? Ya ha sido campeón en México tres ocasiones, y se la sabe. Y creo que el ejemplo más clarito que tenemos son las últimas dos victorias de los Pumas, que sin tener tanto la pelota, ha esperado pacientemente, se ha hecho un muy buen bloque, y después de ahí parten para lo que puedan aportar en ofensiva. Hola, Bralio, ¿cómo estás? Un abrazo grande. De acá, vete.